En nombre del Gobierno de Colombia, quiero expresar nuestro agradecimiento a la OCDE y a su Comité de Política de Educación por el honor de estar hoy aquí y participar en esta reunión, gracias a la reciente aprobación de una hoja de ruta que establece los términos, condiciones y procedimientos para la adhesión de Colombia a la organización. En el Ministerio de Educación de Colombia, estamos convencidos de la importancia del trabajo del Comité de Educación y tenemos un alto compromiso con las iniciativas que aquí se lideran. Quiero saludar y agradecer al señor ministro y al señor viceministro de Educación, Cultura y Deportes de Japón por su especial acogida en este hermoso país, a los ministros y representantes de los diferentes países que hoy se encuentran presentes y a nuestro apreciado Andreas Schlesher, quien el pasado mes de mayo visitó a Colombia. Me tomaré unos minutos para presentarles muy brevemente el principal programa de transformación de la calidad educativa que venimos desarrollando en Colombia desde 2012. Se llama Todos a Aprender y está dirigido a estudiantes de primaria de las instituciones educativas públicas de las zonas más vulnerables del país, con un énfasis en las áreas de lenguaje y de matemáticas. Nuestro punto de partida fue focalizar aquellas escuelas de más bajo logro y sus niveles de aprendizaje que coinciden con los lugares en donde estudian los niños más pobres de Colombia. Además, la mayor parte de estas escuelas son rurales, donde hay mayores rezagos en educación. El programa Todos a Aprender desarrolla de manera integral cinco componentes. El primero, el pedagógico, segundo, formación situada, tercero, gestión educativa, cuarto, cumplimiento de condiciones básicas y quinto, movilización, a través de los cuales hemos beneficiado a dos millones cuatrocientos mil estudiantes en los rincones más apartados de Colombia. Desde el componente pedagógico, se ha promovido un proceso de reflexión de los docentes sobre sus prácticas en el aula, con miras a su transformación, pues estamos convencidos de que mejorar la calidad de la educación pasa, sobre todo, por mejorar el trabajo de cada maestro con cada estudiante. Pusimos el énfasis en la evaluación de aula como proceso formativo y decisivo para la generación de ambientes escolares más pertinentes. Diseñamos también una prueba diagnóstica para identificar los diferentes niveles de desempeño de los estudiantes, tanto en matemáticas como en lenguaje, que proporciona informes por estudiante, por curso, por grado, por establecimiento educativo y también por región. Además, distribuimos de manera gratuita más de dieciocho millones de textos escolares de matemáticas y de lenguaje para estudiantes y docentes que jamás habían tenido textos escolares ni material pedagógico, con el objetivo de apoyar el desarrollo de un currículo de calidad, considerando que en Colombia no se cuenta con un currículum único nacional. Y también impulsamos las competencias lectoras de los estudiantes, con la implementación del Plan Nacional de Lectura y Escritura, el cual llega a todas las sedes educativas oficiales de Colombia. Con el segundo componente, y tal vez, sin duda, el más innovador, que es el componente de formación situada, hemos dignificado y cualificado el rol de los docentes como agentes transformadores de la calidad educativa. En Todos a Aprender seleccionamos, con un proceso muy riguroso, por meritocracia, a los mejores 3.100 maestros del país, para realizar una formación y acompañamiento en cascada. 100 formadores se han encargado de formar a 3.000 tutores, que son maestros, y estos a su vez acompañan a 90.000 profesores, en la transformación de sus prácticas pedagógicas en el aula de clase, creando así verdaderas comunidades de aprendizaje. De esta manera, hemos logrado beneficiar a 22.400 sedes educativas oficiales de Colombia. Ese es el 50% del total de los colegios oficiales de Colombia. Están ubicados en más de 870 pequeños municipios, de los cuales el 78% están ubicadas en el sector rural. Este último no es un dato menor, pues en un país como Colombia, marcado desde hace décadas por una desigualdad profunda, y por un conflicto interno de más de 50 años, que se está buscando terminar mediante una negociación de paz, resulta de la mayor importancia el haber focalizado este programa en el sector rural. Desde el tercer componente, que es el de gestión educativa, buscamos fortalecer las capacidades de gestión de los rectores, mediante procesos de formación centrados principalmente en liderazgo y en gestión del conocimiento. Para el cuarto componente, que es de condiciones básicas, es fundamental mejorar la calidad de la educación con estas condiciones básicas. Por eso estamos garantizando ambientes escolares dignos y acogedores. Estamos garantizando alimentación escolar, transporte escolar, mejoramiento de infraestructura física y el uso de las nuevas tecnologías. Desde el año 2010 hemos reconstruido y mejorado cerca de 5.000 escuelas en todo el país, y hemos construido más de 50 megacolegios. Y por último, y no menos importante, desarrollamos el componente de comunicación y movilización, uno de los más determinantes del programa. Buscamos promover la generación y el fortalecimiento de alianzas y compromisos que beneficien la sostenibilidad de las estrategias en los establecimientos educativos. Con este propósito, hemos consolidado lo que denominamos ferias regionales del conocimiento, varias redes sociales y plataformas tecnológicas en las que se comparten experiencias entre los distintos actores de la comunidad educativa, entre docentes, rectores, estudiantes y también padres de familia. Estamos convencidos de que el programa Todos a Aprender, sumado a otra importante apuesta del país, como el programa para la primera infancia, que se denomina De Cero a Siempre, que llega con atención integral y de calidad, en educación, en alimentación, en salud y en acompañamiento psicosocial, a más de un millón de niños menores de cinco años, los más pobres y los más vulnerables de Colombia, permitirán mejorar la calidad de la educación de manera sostenida. Sabemos que los resultados de Colombia en las pruebas PISA son todavía retadores. Sin embargo, es importante destacar los avances que en estos últimos años ha tenido el sector educativo en nuestras pruebas nacionales, en las que se evidencia un mejoramiento del 90% en las regiones que han sido beneficiadas por nuestro programa Todos a Aprender. Tenemos la seguridad de que estos resultados se verán reflejados en unos años, estamos convencidos de que el trabajo que venimos realizando para mejorar la calidad de la educación en Colombia es fundamental para construir un país más justo, un país más próspero y en paz, un país para la paz. Para terminar, quiero compartir con ustedes un video del programa, no sin antes reiterar el compromiso de Colombia con el proceso de adhesión a la OCDE y nuestro interés en participar en las diferentes iniciativas del Comité de Educación para aprender de las mejores prácticas educativas de los países que todos y cada uno de ustedes representan. Muchas gracias.